Hola, muy buenas. ¿SmartBank? Sí, mire, soy el Sevilla Fútbol Club. Es que me gustaría cambiar de banco, ¿sabe usted? Y he visto que tienen muy buenas condiciones. Viaje a Tenerife, Las Palmas, Ibiza. Vuestros plazos son de 42 cuotas, que es más cómodo. Mi banco es el Santander. Ah, que están ustedes en el mismo edificio. Perfecto, pues dígame cómo lo hacemos. Vale, vale, en junio se me acaba la permanencia. Bien, y tengo que ir a la segunda planta. Perfecto, pues entonces lo que hacemos es que cuando termine ya junio, bajo a la segunda y firmamos el contrato. ¿Cuándo empezaríamos? Para agosto de este año. Muy bien. Bueno, y una cosilla, si por lo que sea quisiera volver más adelante a Santander, bueno, aunque no creo, porque están ahí los de la Superliga y lo mismo nos llaman para quedar con ellos y... Oiga, oiga, ¿de qué se ríe? Oiga, ¿está usted bien? Bueno, que se me hace risa. Oiga, ¿qué me ha colgado? Bueno, pues ya está, pues mire a cantar el himno.